La voz de la niñez en el Consejo de Medellín en la ciudad puede estar muy bien representada en Camila Gaviria. Siento mucha gratitud con este sueño que hoy se materializa. El sueño de servirles a los niños de Medellín desde este lugar, con una voz que a partir de hoy no solo es mía, sino la de muchos otros. Hoy estoy aquí para recordarles que esta ciudad necesita más que nunca un liderazgo femenino. Y como maestra, quiero traer a la agenda legislativa los temas de niñez, familia, educación, nutrición y lactancia materna. Necesitamos unirnos para construir un futuro en el que todos nuestros niñas y niñas puedan crecer sanos y seguros. Camila representa la esperanza de la gente de Medellín, que de verdad está comprometida con la primera infancia, con la niñez, con la maternidad. Camila, felicitaciones, bienvenidas. Yo fui concejal de Medellín durante ocho años. Ser concejal es un gran orgullo y yo sé que lo vas a hacer demasiado bien y te vas a lucir. Y el resumen en tres palabras es, se hizo justicia.